A ver, comienza, comienza A ver, como vemos aquí, va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce, sin levantar las rodillas, trece, catorce, quince, yo digo que llegas a los treinta Dieciséis, diecisiete, dieciocho Dieciocho Solamente dieciocho Como vieron, valió tripa, así que me debe a su hermana Yo me hice cuarenta y cinco Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Like, suscribiros Vale, Zeric Bye-bye Bye-bye Bye-bye